hola cipi buenos días cómo están bienvenidos un día más de entrenamiento si es la primera vez que te integras con nosotros muy bien ve identificando los niveles que tenemos para ti ya sea nivel de intensidad bajo o alto no importa cualquiera de los dos está perfecto lo importante es que te sientas cómodo durante tu entrenamiento vamos a dividir el entrenamiento en cuatro bloques ok los dos primeros los tres primeros bloques vamos a trabajar con tres movimientos y los cuales van a ser 30 segundos 30 segundos de trabajo por 30 segundos de trabajo y 30 de recuperación para seguir con tres series ok lo hacemos en tres series 30 30 30 por 30 de recuperación muy bien así vamos a iniciar con entrar en calor muy ligera después vamos a ir por tu entrenamiento listos prepárate así empieza a mover tus brazos abres y cierras perfecto empieza a darle movilidad a tu cuerpo excelente muy bien ahora arriba y abajo suelta los brazos subes y bajas continúa sigue de la misma manera excelente así ve ahora mucha atención empieza a elevar tus rodillas mueve tus brazos eleva tu pecho mirada hacia adelante en todo momento no lo olvides empezamos a involucrar más músculos de tu cuerpo y hacia los brazos las piernas la frecuencia cardíaca se empieza a elevar excelente así sigue trabajando sigue elevando tus rodillas y moviendo tus brazos bien vas hacia adelante y empiezas a regresar adelante atrás en una de tus rodillas continúa así regresa sigue de la misma manera elevando tus rodillas viendo adelante y atrás ahora empieza a desplastarte lateral vas regresas flexionas eleva tu pecho y alarga tu espalda continúa recuerda siempre mantén la espalda recta excelente flexiona ligeramente la espalda flexiona ligeramente la espalda flexiona ligeramente la cadera las rodillas perdón y baja la cadera continúa muy bien así continúa continúa ahora mucha atención quédate donde empieza a flexionar baja la cadera sentadillas cadera atrás pecho arriba y espalda recta no lo olvides no dejes de flexionar y de hundir mirar hacia adelante en todo momento controla abajo arriba flexionas y empujas sigue trabajando perfecto así bien ahora empieza a hacer desplantes pierna atrás derecha izquierda ok el talón del pie que va atrás siempre apuntando en dirección del techo flexionas y empujas abajo y arriba no lo olvides muy bien así que excelente sigue trabajando sigues flexionando y empezando continúa en 5 4 3 2 1 recupera muy bien así que voy a estos recuerda observa los tres primeros movimientos con los que vamos a trabajar listos movimientos uno muy atento vas a cantar más 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 intensidad rodillas en el piso puedes quedarte abajo y arriba y vas a saltar sentadilla para pecho manos más anchos somos regresas y van camino muy bien movimiento dos patinadores lado a lado recuerda haces un pequeño el pie que va atrás se mantiene elevado en todo momento muy bien movimiento tres marcas una línea solo vas a saltar adelante adelante y atrás sobre la punta de tus pies vas a regresar despacible en 5, 4, 3, 2, 1, arranca, venga 30 segundos, primer movimiento, vamos también hace regresas flexiona, descalda regresas saltas y vuelves a ir abajo regresas saltas y vuelves a ir abajo baja el pecho, alarga tu espalda continúa 5, 4, 3, 2, 1 patina lado a lado venga patina lado a lado sigue trabajando eleva tu pecho y alarga tu espalda vamos, vamos, vamos mirada hacia adelante excelente perfecto controla los movimientos 5, 4, 3, 2, 1, adelante y atrás sobre el punto de pies vas y regresas excelente miras adelante en todo momento perfecto perfecto no olvides utilizar tus brazos adelante y atrás va tienes una línea separa los pies al ancho de tu cadera para tener más estabilidad en 5, 4, 3, 2, 1 recupera primera serie de 3 no me olvides primera serie de 3 mismos movimientos recuerda ahorita estamos en tu recuperación de 30 segundos listos a servir prepárate movimiento movimiento 1 y 5 4 3 2 1 arranca camina con tus manos flexiona regresas vas arriba flexiona push up regresa y vas arriba a saltar repítalo camina con tus manos recuerda voy a llevar las rodillas al piso para hacer la push up excelente hunde el pecho en dirección del piso en 5 patinadores 4 3 2 1 arranca patina lado a lado baja ligeramente la cadera mirada hacia adelante suelta los brazos perfecto eleva tu pecho alarga tu espalda continúa 15 segundos más pega simple excelente sigue soltando los brazos 5 4 3 2 1 venga adelante y atrás salta perfecto vas regresa regresas adelante y atrás utiliza tus brazos perfecto continúa excelente excelente así 4 3 2 1 recupera recupera 3 listas así 3 mucha atención tercera serie mismos movimientos vamos por la misma línea prepárate para iniciar En 3, 2, 1, venga, camina con las manos, y arriba, salta, regresa, camina, empuja y regresa, continúa, manda tus manos afuera, elevada la espalda, agrega, ingresa, continúa, sigue trabajando, excelente. En 3, 2, 1, patinadores, suelta los brazos, baja ligeramente la cadera, elevada tu pecho, tirándose adelante, empuja con fuerza, sigue igual, sigue igual, suelta, excelente, continúa, 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 10 segundos más, mantén el ritmo, 1, 5, 4, 3, 2, 1, adelante y atrás, venga, sobre la punta de los pies, mantén el ritmo, base regresa, excelente, continúa, perfecto, 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Recupera. Muy bien, Asipri, tienes un minuto, ok, inhala, exhala, tienes un minuto para recuperar, y lo que te explico, los siguientes 3 movimientos, muy atentos. Ahora, nos vamos a enfocar a la parte inferior, las piernas, vas a elevar tu rodilla, y vas a dar un paso largo atrás, rodilla arriba, paso largo atrás, desplante, 1 y 1, ok. Bien, Asipri, pierna derecha, pierna izquierda, movimiento 2, cambias de pierna, arriba, abajo, flexiona y regresa, alta intensidad, busca profundidad, desplante, baja intensidad, solo marca el movimiento, no olvides, importante, elevar la rodilla, ok. Asipri, y movimiento 3, sentadilla exacto, baja intensidad, solo eleva los talones, subes y bajas, y utiliza los brazos como si te elevaras, ok. ¿Listos? Eleva la rodilla, que es muy importante, 5, 4, 3, 2, 1, arranca, sub y baja, sub y baja. Vamos, vamos, eleva tu rodilla y regresas, continúa, sigue trabajando, 3, 2, 1, cambia de pierna, venga, vamos arriba, sub y baja, excelente, cambia de pierna. Pusma dinámica, subiendo y bajando, mueve los brazos, es muy importante para estabilizar, para tener equilibrio, continúa, sentadilla con salto, en 5, 4, 3, 2, 1, arriba y abajo, venga, sentadilla con salto, baja intensidad, solo eleva los talones, subes y bajas, utiliza los brazos, continúa. Flexiona, flexiona, empuja, excelente, venga, Sipi, movimientos continuos, que sean constantes estos movimientos. Bien, continúa, excelente, arriba, 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 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Recupera. Excelente, Sipi. Muy atento, se repite, movimiento 1, elevación de rodilla, desplante, 5, 4, 3, 2, 1, aumenta, subes y baja. Flexiona, flexiona, flexiona si empujas, eleva tu rodilla, alarga tu espalda, continúa, hunde la cadera, que tu rodilla no rebase la punta de tu pie. Excelente. Busca profundidad de tu movimiento, 10 segundos más, continúa, 5, 4, 3, 2, 1, cambia de pierna, vamos, arriba y abajo, cambia de pierna, excelente. Mueve, mueve, eleva, subes, bajas, flexiona si empujas, continúa, excelente. 15 segundos, Sipi, continúa, más arriba la rodilla, exprime tus cuadrices, siente cómo trabaja, sentadilla con salto en 5, 4, 3, 2, arriba, venga, sentadilla, salto. Flexiona, flexiona y arriba, subes y bajas, hunde la cadera, mirada hacia adelante, salta, 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 salta. Perfecto. 15 segundos más, continúa. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, recupera, Sipi. Recupera. 30 segundos. Recuperación corta. Venga. Bien. Tercera y última, segundo bloque de tu entrenamiento. Preparación. 5, 4, 3, 2, 1. Arriba y abajo. Subes y flexionas. Excelente, controla el movimiento. Hunde la cadera. Utiliza tus brazos. Muy bien, continúa Sipi. No quites la cadera. Siempre te corta tu punto hacia adelante. Flexionas. En 5, 4, 3, 2, 1. Cambias de pierna. Venga. Subes y bajas. Flexionas y empujas. Arriba y abajo. Excelente. Muy bien, Sipi. Sigue igual, sigue de la misma manera. Sigue flexionando, hundiendo y controlando. Perfecto. Perfecto. 10 segundos. 5, 4, 3, 2. Bueno. Sentadillas alto. Arriba. Vamos. Flexión y empuja. Eso. Recuerda, baja intensidad. Solo eleva los talones. Estías por completo. Y controlas. Muy bien, Sipi. 15 segundos más. Continúa. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Recupera. Hidrátate. Y respira. Vamos. Tienes un minuto. En lo que te explico, los siguientes tres movimientos. Tienes un minuto. Ok, Sipi. Mucha atención. Siguientes tres movimientos. Movimiento uno. Utilizamos los brazos. Las piernas intercambiamos. Derecha-izquierda. Movilidad. Techo arriba. Espalda recta. Flexiona ligeramente tu rodilla. Mantienes tu mirada hacia adelante. Segundo movimiento. Buscamos velocidad. Buscamos hacer repeticiones. Entonces, lateral. Baja. Uno, dos. Baja. Uno, dos. Baja. Uno, dos. Baja. Levanta tu perilla. Alarga tu espalda. Ok. Movimiento tres. Muy atento. Corre hacia adelante. Flexiona. Undes atrás. Flexiona. Undes. Sobre el piso. Mantén tu espalda alargada. ¿Listos, Sipi? Prepárense. Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga. Arranca. Derecha-izquierda. Mueve los brazos y las piernas. Sobre el punto de pies. Coordinación. Mano derecha, pierna izquierda. Lo mismo brazo y misma pierna va adelante. Cambias. Derecha-izquierda. Recuerda. Eso, Matías. Eso. Coordinación. Coordinación. Perfecto. Una vez que encuentras el ritmo, intenta acelerar. Eso. Excelente. Mantén el ritmo bajo un poco más tu cadera, Sipi. Soporta con los cuadriceps. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tras bajas. Uno, dos. Uno, dos. Baja. Uno, dos. Flexiona. Uno, dos. Miras adelante. Uno, dos. Tumbe. Uno, dos. Abajo. Excelente. Continúa. Sigue igual. Sigue igual. No lo olvides. Eleva tu pecho y alarga tu espalda. Cinco segundos más. Continúa. Sienta. Unión, Sipi. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Adelante y atrás. Baja la cadera. Bonde. Más rápido. Si tienes espacio, aprovechalo. Recórrelo. Perfecto. Ya lo tienes. Tienes. Tienes segundos. Tienes segundos. Sigue trabajando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recupera. Recupera. Inhala. Exhala. Y recupera. Muy atentos. Siguientes. Sí. Dos. Tres. Buscamos hacer repeticiones. Son movimientos de desplazamiento en el cual podemos ir un poco más rápido. Tu base intensidad. Solo no toques el pinto. Cuando te desplazas. Igual cuando vas hacia adelante y atrás. Tres. Dos. Uno. Arranca movimiento. Uno. Baja intensidad. Mantén. Mantente suave. Solo marca el movimiento. Alta intensidad. Rápido. Venga. Mueve los brazos. Recuerda. Coordinación también. Mano derecha, pierna izquierda y al revés. Sigue igual. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja la cadera. Sienta. Dos. Flexiona. Dos. Flexiona. Uno. Flexiona. Sune. Mirada hacia adelante. Continúa. Eleva tu pecho y alarga tu espalda. Controla. Flexiona. Diez segundos más. Sigue con la misma dinámica. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Adelante y atrás. Corre. Aprovecha el espacio que tienes. Descansate. Continúa. Veinte segundos. Sigue igual. Vácil. Regresas. Arriba y abajo. Diez segundos. Sigue con la misma dinámica. Continúa. Sigue con la misma dinámica. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regresa. espera. Excelente, siempre. Respira. Última serie. El tercer bloque, ya lo tienes. Listo. Prepárense. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga, Sipi. Velocidad. Mueve los brazos y las piernas. Sigue trabajando. Verás, adelante. Excelente. Continúa. No dejes de mover los brazos y las piernas. No dejes de hacerlo. Cinco, cuatro, tres, dos. Explosivo. Uno, dos. Mantente abajo. Piernas flexionadas. Uno, dos. Tocas. Uno, dos. Tocas. Uno, dos. Tocas. Flexiona. Baje. Alta intensidad. Solo te desplazas y no tocas el piso. Alta intensidad. Ve abajo. Flexiona. Busca repeticiones. Continúa. Veinte segundos. Sigue. Sigue igual. Sigue de la misma manera. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aprovecha el espacio que tienes. Continúa. Veinte segundos. Sigue igual. Vamos, vamos, vamos. Veinte segundos. Sigue igual. Vamos, vamos. Sigue trabajando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Sigue. Tienes un minuto. Sigue. Respira. Recupera. Un minuto. Muy atentos. Cuatro. Ok. El cuarto. Así. Lo vamos a trabajar solo con dos movimientos. Un minuto. Con cada movimiento. Muy bien. Solo. En dos series. Entonces. Muy atentos. Movimiento uno. Salto frontal. Bajas la cadera. A motivo. Accedo a las rodillas. Para regresar. Ok. Más adelante. Baja intensidad. Haz un paso largo. Funciona. Y regresas. Eso es tu baja intensidad. Ok. Movimiento dos. Vamos a ir al piso. Escaladores. Rodillas. Condición del pecho. Baja intensidad. Solo. Marcas el movimiento. Ok. Recuerda Sipi. Un minuto. Con cada movimiento. Dos series. Vas a tener. Treinta segundos de recuperación. Entre cada serie. Prepárate. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Adelante. Vas. Regresas. Arriba. Adelante. Arriba. Vamos. Vamos. Ponte una cadera. Prueba. Vas y regresas. No lo olvides. Excelente. Sigue trabajando. Perfecto. Puede los brazos. Flexionas. Y arriba. Trinta segundos. Continúa. Vamos. Vamos. Perfecto. Continúa. Recuerda. Intensidad. Paso largo. Adelante. Flexionas. Eleva rodillas. Diez segundos. Así. Continúa. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Escaladores. Alarga tu espalda. Rodillas en dirección del pecho. Vamos. 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 Excelente. Mantén el ritmo. Muy bien. Asiepi. Continúa. Sigue trabajando. Sigue alargando tu espalda. Treinta segundos más. Baja un poquito más tu cadera, Matías. Y alarga más tu espalda. Excelente. Veinte segundos. Asiepi. Continúa. No metes la cadera. Venga un ritmo. Muy bien. Sigue trabajando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recupera. 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 Treinta segundos solamente. Recupera. Treinta segundos solamente. Bueno. Arranca. Última seme. Otra. Ya lo tienes. Último. Y terminamos. Venga. 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 No vas a alcanzar. Asiepi. Intenta mantener el ritmo. Perfecto. Flexiona y eleva rodillas. Treinta. Segundo. Ás. Continúa. Amor. Y regresa. Tengo. 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 cuatro, tres, dos, uno, escaladores, rodillas en el pecho, alarga tu espalda, continúa, excelente, excelente, mantén el ritmo, mantén ritmo, sigue igual, vamos, vamos, baja la cadera, recuerda, rodillas muy cerca del piso, excelente, así vi, treinta segundos más, continúa, sigue trabajando, vamos, 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 no pares y sigue controlando, quince segundos, recuerda, manos por debajo de tus hombros, no te alejes, no nos mandes hacia adelante, alinea, cinco, cuatro, tres, dos, recupera, suelta y respira, suelta y respira, inhala y exhala, inhala y exhala, expira y suelta, bien, así vi, intentamos tirar más, tocando la punta de los pies, venga, perfecto, intenta tocar la punta de tus pies, ve abajo, vamos arriba y abre tu pecho, venga, perfecto, ok, abraza tu rodilla, y alarga tu espalda, mantente firme, y controla, puedes sostenerte de algo, quedarte firme, cambia de pierna, vamos arriba, y bajamos, elevamos todo, relajamos, inhala profundo, así pié, exhala, una vez más, inhala profundo, así pié, exhala, última vez, inhala profundo, así pié, exhala, y el aplauso es para ustedes, muchas gracias, 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 gracias Juli, gracias Matías, un abrazo, mañana nos vemos, mañana nos vemos, mañana nos vemos, ok, gracias, excelente inicio de semana, chau, 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 chau,